...trabajo, es lo que hacen ustedes. Pero desgraciadamente, nuevamente, o sea, se ha sentado, se ha sentado, se ha compocado. ¡Llevo! ¡Oscota del Perú! ¡Llevo! ¡Respeto a nuestra ley! ¡Llevo! ¡Oscotas del Perú! ¡Llevo! ¡Respeto a nuestra ley! ¡Estos son las ostentras del Perú! ¡También está! ¡Estos son las ostentras del Perú! ¡Llevo! ¡Estos son los ostentras del Perú! ¡Llevo! ¡La huelga es total! ¡Llevo! ¡Loscita a suerte y silba! ¡La huelga es total! ¡Llevo! ¡Cierre y silba! ¡La huelga es total! Nosotros sí somos austenas, profesionales austenas. Dentro de nuestro título hemos estudiado cinco años en diferentes universidades. Y ahora hay otra pregunta. ¿Quieres que presiden? ¿Que presiden? Claro. ¡Escucha! 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 ¡Ministra, trabaja para el pueblo y no para tu gremio! ¡Escucha! ¡Respeten nuestra ley! ¡Respeten nuestra ley! Derogación de la ley 997. ¡Escucha! 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 ¡Venga! ¡Para la ley 997! ¡Venga! ¡Escucha! ¿Pero por qué no se ponen allá? ¿Por qué no se ponen allá? Los cuatro nomás están también pues.